Esta es una nueva etapa para ti y todos los colombianos. Bienvenido. Para recorrer este camino debes aprender varias cosas. Una de ellas, la salud. En donde todos somos vulnerables, grandes o pequeños, hombres o mujeres. A continuación te explicaremos cómo puedes tener los servicios de salud, beneficios para ti y para tu familia. Nosotros somos Nueva EPS y cuidamos la salud de los colombianos. Somos gente cuidando gente. Ayúdanos a que Nueva también cuide de ti. ¿Cuál es la diferencia entre el régimen contributivo y el régimen subsidiado? Las personas que no tienen capacidad de pago son afiliadas al régimen subsidiado de salud. Las personas que sí tienen capacidad de pago, que por ejemplo tienen un contrato laboral, deben ser afiliadas al régimen contributivo. Estas personas, mensualmente, deberán destinar parte de sus honorarios o de sus salarios al pago de aportes en salud. Con esos aportes, de hecho, es que se financia el régimen subsidiado de salud. Es un régimen solidario el que tenemos en este país. Ayúdanos a que Nueva EPS también cuide de ti. Nueva EPS. Gente cuidando gente.